El abominable hombre de las montañas no te quiere dejar Que bajes a verme antes que empiece y ya no pare de nevar Caiga tanta nieve en las montañas y ya no puedas regresar Baje una avalancha y te deje un poco más cerca del mar Yo voy a buscarte donde estés Y voy pisando el hielo con mis pies Pierdo el equilíbrio y me congelo de una vez Las ballenas desde el agua me dicen que me queda aquí en el mar Que también aquí hay montañas sumergidas en la profundidad O podríamos quedarnos en la cima de algún glaciar Flotando en la deriva que nos lleve donde nos quiera llevar Yo voy a buscarte donde estés Yo voy pisando el hielo con mis pies Tienes el equilíbrio y me confío en el mar Yo voy a buscarte donde estés Yo voy a buscarte donde estés Yo voy pisando el hielo con mis pies Tienes el equilíbrio y me confío en el mar Yo voy a buscarte donde estés 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.